El Centro de Día para Enfermos de Alcerme y Otras Demencias se puso en marcha ya hace cuatro años y desde entonces está gestionado por AFAS Recuerda Extremadura. Para celebrar este aniversario, el pasado viernes, usuarios del centro, familiares y personal del centro participaron en una convivencia en la playa de Entre Ríos. Hasta estos parajes se desplazaron para disfrutar de un día de convivencia en el campo, una actividad que han querido celebrar fuera del centro para que sea algo diferente. Además, como señala la presidenta de AFAS, Matilde Escobar, es importante celebrar actividades con los familiares, ya que son una pieza muy importante en el tratamiento de los enfermos. Cuatro años ya de la apertura de este centro de día y una convivencia para celebrarlo. Sí, este año afortunadamente el tiempo nos ha acompañado y hemos decidido seguir con la convivencia. Hace un poquito de aire, pero bueno, se está muy agradable, se está muy bien. Hemos decidido hacerlo diferente porque como ellos pasan muchas horas en el centro, algunos de ellos los cuidaban personas mayores que tampoco tienen muchas opciones de salir fuera de su domicilio, pues hemos decidido realizar la convivencia entre familiares, enfermos y técnicos. La verdad que estamos muy contentos porque ellos están disfrutando mucho. ¿Es importante que los familiares participen en estas actividades? Es muy importante. Yo invito a una reflexión. ¿A todos nos gusta sentirnos queridos? Pues a ellos también. Sobre todo una persona mayor, una persona dependiente, que se ve desvalida, desprotegida. Nada que le reconforte más que su propio cuidador, que una persona afectiva cercana a ella. Este centro de día se encuentra a la mitad de su capacidad. Aunque está preparado para acoger a 65 personas, solo atienden a 30, ya que las subvenciones no dan para ampliar el número de usuarios. Una reivindicación que viene haciendo desde la puesta en marcha desde el centro, tanto desde la asociación como desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Sedena, pues tienen una lista de espera de unas 85 personas. ¿Contentos con estos cuatro años de funcionamiento, Mati? ¿Qué balance puedes hacer? El balance es muy positivo. Muy contento. Se han atendido a muchos enfermos. Se le ha dado un tratamiento integral. Estamos muy satisfechos con la labor que desempeñamos. Sabemos que nuestro trabajo diario contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros enfermos y a retrasar el proceso de su enfermedad, pero al mismo tiempo también un sabor agridulce, ya que el centro tiene una capacidad para 65 enfermos y solamente podemos atender 30. Esperemos que este año nos cambie un poco la suerte y nos concedan las otras 35 plazas y así poder cubrir las necesidades de tantas familias y sobre todo de tantos enfermos, ya que contamos con las instalaciones, contamos con los transportes y por desgracia contamos con una lista de espera de 80 enfermos. ¿Esas plazas, por tanto, necesarias? Efectivamente. Plazas muy necesarias. Hablamos de una enfermedad degenerativa, de una enfermedad que, por desgracia, va a seguir su evolución y que se ha demostrado que para frenarla hay que actuar de manera conjunta tanto con el tratamiento farmacológico como con el no farmacológico. Todos los asistentes disfrutaron mucho de esta actividad, muy bien valorada por los familiares que están muy contentos con el trato y el trabajo que realizan en el centro de día. ¿Qué le parece esta actividad? ¿Celabrando ya cuatro años? Cuatro años, sí, muy bien. Además con los familiares la gente son súper agradables. Es una experiencia bonita porque vives con ellos, con unos, con otros y por lo menos sí. ¿Es importante que los familiares participen en el día a día de este centro? Sí, sí. Sí, por lo menos se ven acogidos ellos, se ven más acompañados. Siempre que podemos sí los acompañamos. Además que es una experiencia bonita para nosotros también porque convives con unos, convives con otros y bueno, pues sí. ¿Contenta con el servicio del centro de día? Mucho, mucho. ¿Era algo necesario? Pues sí, sí, porque mi madre es una persona que antes de venir al centro siempre se ponía muy malita, tenía crisis fatal, sin embargo ahora está en el centro y está fenomenal. Hombre, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe. Pero sí, son necesarios los centros. ¿Ayuda a este centro a llevar un poco mejor esta enfermedad que quizás? Sí, porque incluso con cualquier problema ellos te ayudan, están siempre dispuestos a escucharte, a hablar con nosotros. Sí, la verdad es que sí. ¿Me dice primero su nombre? Beni. Bueno, pues Beni, cuéntenos un poco, ¿qué le parece esta actividad para celebrar cuatro años ya de este centro de día? Pues estupendamente, muy bien. Es una maravilla. Mira, estamos todos juntitos y te lo pasas divino aquí con ellos. ¿Suelen participar ustedes de las actividades que se organizan? Yo en todas las actividades, procuro participar en todo. ¿Están importantes? Muy importantes. Que los familiares estén codo con codo con de ellos, todo, muy bien, muy bien, fenomenal. ¿Qué les parece el servicio que presta este centro de día? Yo estoy muy contenta. Mejor imposible. Mi madre lleva cuatro años con ellos y mejor unas personas cariñosísimas, tanto la directora del centro como todos los compañeros, fenomenal. No solo el que esté allí un tiempo, sino que además las personas que están con él son... Muy bien, muy bien. Yo no puedo tener quejas porque la verdad que estoy contentísima, muy a gusto. Muy bien, muchas gracias. Vale, a ti. El alcalde, Miguel Ángel Gallardo, también participó en esta actividad, ya que en un día como este quiso acompañar a toda la gran familia de este centro de día, uno de los proyectos más importantes y de los que se siente más orgulloso de los que se han puesto en marcha a lo largo del tiempo que lleva como alcalde. Este centro de día del que has dicho alguna vez que es de lo que más orgulloso te sientes, quizás. Hombre, indudablemente de las cosas que un alcalde se puede sentir más orgulloso deben ser aquellas que hacen la vida más fácil a la gente, aquellas que les permite vivir con un nivel de dignidad aceptable. En definitiva, aquellas cosas que hacen que todos seamos un poquito más igual y por lo tanto que la sociedad sea mejor. Y los centros de día yo creo que son esa parte importante de la política de la que cualquier representante público que tenga al menos sensibilidad social se tiene que sentir orgulloso. Yo, desde luego, de lo que más orgullo siento son de los centros de día, del centro de salud y del centro educativo, el tercer instituto que se ha construido en Villanueva-La Serena, porque eso nos permite incidir en la educación, incidir en la sanidad e incidir en la dependencia. Los tres pilares más amenazados en estos momentos por la crisis y por gobiernos conservadores, y además los pilares que nosotros estamos intentando reforzar en cualquier caso, y sobre todo que los estamos salvaguardando por encima de cualquier otra política. Un gran trabajo el que hace esta asociación en el centro de día, ¿no? Efectivamente, AFAA, que la conocemos desde hace ya muchos años. Yo recuerdo los primeros años de gobierno cuando me plantearon la necesidad de hacer un centro y que con tanta claridad lo vio entonces el presidente Ibarra, y desde entonces conozco su trabajo, su buen hacer, y por eso siento especialmente agrado de que fueran ellos cuando se licitó los que obtuvieran la adjudicación, una adjudicación que ha permitido que ese centro tenga mucha vida y que gracias a sus gestiones también está permitiendo que pueda tener más en el futuro, porque la ampliación de las plazas ha sido una reivindicación permanente y ahora cada vez vemos más cerca la posibilidad de esa ampliación de las plazas. En un momento en el que hay que destacar que hay una lista de espera impresionante, por lo tanto se hacen imprescindibles, y en ese sentido desde la Administración regional no se hubiera creído en la ampliación de las plazas si no hubiera habido una asociación como AFA, que tienen sensibilidad social, que tienen algo que es meritorio y es su buen hacer y su buen trabajo.